Gracias por ver el video. La tarde-noche desde la ciudad de Houston, en los Estados Unidos. Piense que estoy tratando de evaluar todo lo que tiene que ver con el sector energético mexicano. Hay un montón de frentes que se están abriendo y pienso que conforme pasen los días, en esta semana y la que viene, va a haber una muy grande, una catarata, yo diría, de demandas y de inquietudes en torno a la ley de la industria eléctrica y las alteraciones que se le han presentado a los inversionistas que entraron con unas reglas del juego en las rondas petroleras, con unas reglas del juego, en la cogeneración de energía y se les ha cambiado todo. Ya empieza a haber una mayor presión en el gobierno norteamericano. Fíjense, dice, debe haber transparencia para inversores privados en el sector energético independientemente del respeto a la soberanía que le tenemos a México, el respeto que tenemos a su derecho de promulgar leyes. Esto es una demanda que hace John Piekowski, que es secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, y dice, cito, hemos escuchado preocupaciones del sector privado. Debe haber transparencia para inversionistas privados en el sector energético, incluso cuando respetamos la soberanía de México y sus derechos soberanos para promulgar leyes. Piekowski recuerda que por el momento la frontera común está cerrada para cruces por tierra, excepto para viajes esenciales, y en materia migratoria refirió que se trabaja con México para mejorar las condiciones en los países de origen, así como gestionar flujos que respeten dignidad humana y la seguridad que esto implica. La cooperación, sigue el Departamento de Estado, en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, es fuerte porque nuestros dos países entienden los desafíos que estamos enfrentando ante el crimen organizado transnacional que trafica drogas a través de la frontera. También respetamos absolutamente la soberanía de México y entendemos su deseo de controlar su lado fronterizo. Claro, el subsecretario norteamericano, John Piekowski, evitó responder si el gobierno de los Estados Unidos había exigido al gobierno mexicano vacunar a los estadounidenses radicados en México. Ahí un segundo llamado de los Estados Unidos para que no se cambien las reglas que fueron el fundamento, el cimiento, para que inversionistas tomaran la decisión de meterle un dineral a México en energías limpias y de cogeneración. La reforma a la ley de la industria eléctrica que fue aprobada por el Senado puede terminar en letra muerta por la enorme cantidad de litigios que se van a presentar en contra de esta iniciativa. Esta necedad del presidente de México de estar duro y duro con una ley de la industria eléctrica que va contra natura del corazón del inversionista internacional que ha visto en México un lugar seguro para invertir y que se le transformó la metamorfosis al revés de la mariposa pasó al gusano y ahora tenemos a México que quiere prestigiar, prestigiar, privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, decía Armando Guadiana, le decía a mi hijo Pedro en una entrevista hoy en la segunda emisión que se le pasó la mano, Guadiana lo decía, que se le pasó la mano al gobierno porque antes habían puesto a la Comisión Federal de Electricidad hasta atrás y ahora la pusieron hasta adelante pero hicieron a un lado a las energías limpias Guadiana que vende carbón, aunque dice que no, le dijo a mi hijo que no vende carbón a la Comisión Federal de Electricidad ya que sabemos que pues quien lo vende es el hermano y pues la comisión qué, no me van a decir que la comisión nada más es para el hermano ahí hay claro un negociote para Armando Guadiana que quiere ser presidente municipal de una ciudad fronteriza. La idea de la reforma a la ley de la industria eléctrica aprobada por el Senado, como les digo, puede acabar en letra muerta por todo lo que se le va a enfilar en contra. Esto dice la Coparmex. Viola el artículo 28 de la Constitución por lo que puede ser declarada inconstitucional. Una ley, o sea, el presidente de la República se dedica a hacer iniciativas de ley que van en contra del país. Remarcó que también impactará negativamente los acuerdos tomados en materia de protección de inversiones en territorio mexicano, no solamente con el T-Mex, sino también con el tratado integral y progresista de la Asociación Transpacífico, la TIPAT. Dice también que puede afectar a convenios, dice Coparmex, que también puede afectar convenios pendientes a ratificar con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Ya la Unión Europea ya también levantó la mano y lamentó que como resultado de las modificaciones a la ley, México opte por impulsar energías más sucias, más caras, más ineficientes, más inestables, más todo lo que ustedes quieran en lo inconveniente y menos todo lo que ustedes quieran en lo que sería bueno para el consumidor. Además, que convierte a la Comisión Federal de Electricidad en lo que ha sido, un monopolio. Nada más que ahora lo ratifican. ¿Y cuál cogeneración, cuál sector privado, cuál nada? La Secretaría de Energía tuvo que dar marcha atrás a su política de confiabilidad que buscaba limitar la incorporación de la energía renovable de privados y privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo con la sentencia definitiva emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se dé otra vez una ley que promueve la señora Rosional, que no tiene la pobre dos dedos de frente, dejó sin efectos generales a la política de la Secretaría de Energía que se publicara el 15 de mayo del 2020. La resolución fue emitida el pasado 21 de diciembre y se establecieron medidas para asegurar el cumplimiento de que haya empresas en el sector energético de los desechos fósiles que puedan importar o exportar elementos de petroquímica básica o secundaria para sus fines. Y otra vez el presidente, yo no sé quién le asesora al presidente porque no creo que sepa estas cosas. Mediante una publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación, las Secretarías de Energía y de Economía suspendieron a partir del miércoles el acuerdo por el que se endurecen los requisitos para la importación y exportación de petrolíferos e hidrocarburos. Esto en tanto, el Poder Judicial dicta una resolución con respecto al juicio de amparo promovido el 22 de febrero por el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones que va en contra de esta normatividad. También otra, es que no sale uno de una cuando ya está uno en otra. Dice la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que aprobó citar a comparecencia para el próximo martes, martes, o sea, de hoy en ocho, Agustín Caso, Auditor Especial de Desempeño Responsable de la Auditoría sobre la Cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que concluyó que hubo un costo de 100 mil millones de pesos más contra lo que calculó el gobierno federal. No, no fueron 100 mil. Fue una salida de 100 mil millones que decía el gobierno de López Obrador y de 300 mil millones de pesos que decía la auditoría. Los resultados fueron cuestionados por el presidente López Obrador. Acusó a la auditoría de que había una intencionalidad política perversa para afectar a su gobierno. En un hecho inédito, la Auditoría Superior de la Federación admitió que había habido inconsistencias en la metodología que hiciera el cálculo y que estaban dispuestos a corregirlo. ¿Ustedes creen que este Agustín Caso se iba a echar un tiro de sacar un dictamen auditable de la Auditoría Superior de la Federación que tuviera un error del 324 por ciento? Nada más para que nos preguntemos. El Banco de México mejoró su expectativa de crecimiento económico para el país, para el 2021, la pasó del 3.3 al 4.8, restando de el 9 por ciento que tuvo de recesión finales del 2020. Sin embargo, advierte riesgos como, fíjense, los riesgos por los que podríamos no crecer tan rápido. Retrasos a la vacunación. ¿Ustedes creen que va a haber retrasos a la vacunación del COVID? Pues yo pienso que sí. Posibles bajas a las calificaciones de México y de Pemex. ¿Ustedes creen que ahora que le quita Petróleos Mexicanos a Fitch Ratings la chamba de calificar a la empresa, ¿ustedes creen que no van a descalificar a Pemex y al país? ¿Con las advertencias de Moody's para que haya una asertividad sobre el esquema de la ley de la industria eléctrica? ¿Ustedes creen que haya un acuerdo para salvar al outsourcing? ¿O es pregunta, eh? ¿O que la ley del revólver de la cuarta transformación o esta transformación de cuarta hiciera algo para rescatar parte del outsourcing al que se le ha aventado con todo para acabar destrozando? Es el fruto podrido de un árbol tirando el árbol completo así, se le ha descrito. Recomendó fomentar las condiciones para la inversión, fomentar el ambiente para hacer negocios, fomentar la flexibilidad para la operatividad de las nóminas de las empresas. Y está el gobierno de López Obrador en todo lo contrario. Está en modo vuelo estos caras, modo vuelo. Para el 2022 Banco de México espera un crecimiento del 3.3, superior al 2.6 que traían, pero si terminamos el 2021 con una de recesión del 5 y crecemos 3.3, de todas maneras vamos a tener un 2.7, sí, un 2.7 de recesión, nada más así porque sí. El peso mexicano está en este momento tratándose de, está haciéndose el cierre, ya mañana les tendré el número más firme de la cotización. Hay algunos factores de nerviosismo en el dólar que pudieran hacer que el peso recuperara un poco de terreno, ya que se está discutiendo en el Senado norteamericano el paquete por 1.9 trillones de dólares que propuso Biden para rescatar otra vez cuarto trecho de rescate a la economía de los Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó por tiempo indefinido la decisión sobre la constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social 2018, conocida como la Ley Garrote y Cuestionada por Organizaciones Sociales. Yo esa parte ni la apelo porque esto tiene que ver con la publicidad del gobierno y si algo creo que no debiera haber en los medios de comunicación y menos en los medios informativos es publicidad gubernamental. No la veo, no la creo, no me hace nada feliz, nada feliz la idea. Alonso Ancira, punto de parte, presentó un nuevo amparo, una nueva solicitud de amparo en el que reclama que el delito de lavado de dinero por el que está procesado derivado de un supuesto soborno a Emilio Lozoya por tres y medio millones de dólares debe ser declarado prescrito y en consecuencia ser puesto en libertad. O sea, ya pasó. Antonio González García, juez segundo de distrito en amparo, materia de amparo en la Ciudad de México, recibió la demanda del empresario, sin embargo, luego de analizarla se declaró incompetente para tramitarla según registros judiciales. Turnó el recurso a Luz María Ortega Tlapa, juez octavo de distrito de amparo, con el argumento de que ella tenía el antecedente de haber tramitado juicios de garantías de Ancira en contra de esta imputación. O sea, le pasó la bolita a la juez para que ella sea la que decida. No creo que en los próximos días vaya a haber una decisión al respecto. Siguen los, es preocupante, los asesinatos de personajes públicos en San Luis Potosí. Ahora, Rodrigo Sánchez Flores, ex líder juvenil del PRI y ex precandidato a la alcaldía de Tamazunchale, fue asesinado a tiros en la capital del estado. Las autoridades detuvieron a tres hombres presuntamente implicados en el homicidio del empresario. Eso de presuntamente ya me suena muy mal. Una mujer no identificada que viajaba con Sánchez Flores resultó herida, por lo que fue trasladada a un hospital. Medios locales informaron que Rodríguez Sánchez tenía tres semanas de haber salido de prisión, luego de haber sido detenido en noviembre del 2017 por el asesinato de una persona y tentativa de homicidio. Otras dos, cuatro sujetos más fueron detenidos en Ciudad Valles por causa del asesinato de Julio Galindo Pérez, este líder de la Coparmex, o sea, un líder juvenil y el líder de la Coparmex que fue reportado asesinado a principios de esta semana en San Luis Potosí. Esto lo informa Federico Garza, fiscal general del estado. Dice que a estos detenidos se les incautó dos armas de fuego, droga, no se dice cuál, dice que no se descarta que dichas armas hubieran sido utilizadas para cometer el hecho ilícito. Reiteró que no está entre las líneas de investigación que el homicidio doloso se relaciona con el ámbito empresarial de la víctima muerto el lunes pasado. No sabemos la causa, no sabemos qué. Se circunscribe a su entorno personal, dice el fiscal, y lo he mencionado de esta forma porque cuando me reuní hace dos días con los dirigentes de diversos organismos empresariales, ellos tenían cierta preocupación de que se estuviesen privando de la vida, de que se estuviese privando de la vida a empresarios. Y sigue la mata dando. ¿Y de dónde? ¿Quién? ¿Qué tipo de grupo delincuencial? ¿Por qué? Ahí hubo un intento de extorsión, cobro de piso, secuestro. Veto a saber que, pero ya van dos en tres días, dos miembros del sector privado en tres días. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que investiga las gestiones que brindó Rubén Minuti Sanata, cónsul de México en San Antonio, a Yasmín Esquivel, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esposa del señor José Riobó, que es el constructor favorito de López Obrador. Luego que se diera a conocer que el diplomático extendió a Esquivel una matrícula consular, documento al que sólo tienen acceso los mexicanos que residen en el exterior y que acreditan esta residencia en la circunscripción del consulado para que se le vacunara en contra del COVID. O sea, traducido, una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México que usó sus palancas para vacunarse en San Antonio, Texas. Mira, si vives en Estados Unidos y pagas impuestos en Estados Unidos, me parece bien. Nada más. Joe Biden calificó de pensamiento de Neandertal la decisión de los gobernadores Greg Abbott, tejano, Tate Reeves, de Mississippi, para levantar restricciones impuestas por la pandemia por el COVID. En un evento sobre la lucha en contra del cáncer en la Casa Blanca dice que es fundamental que los líderes de los estados sigan las recomendaciones de los científicos, que ellos no son científicos y que los ciudadanos continúen usando el cubrebocas y mantengan las pautas de distanciamiento. Hoy salí, tuve que hacer algunas cosas en la calle, hoy salí a la calle y de cada diez, uno no traía cubrebocas, los otros nueve lo traían. Estamos a punto, dice Biden, de poder cambiar fundamentalmente la naturaleza de esta enfermedad debido a la forma en que podemos aplicar las vacunas. Lo último, lo último que necesitamos es el pensamiento neandertal de que mientras tanto todo está bien, quítate la máscara, olvídalo y ya no importa nada. Espero que todos ustedes se hayan dado cuenta a estas alturas que las máscaras, o sea, los cubrebocas, marcan una diferencia importante. Igual que Biden, autoridades sanitarias advirtieron que relajar cualquier restricción en estos momentos podría provocar un rebrote de la enfermedad. Doug Dossie, gobernador de Arizona, emitió una orden ejecutiva que manda a que las escuelas retomen clases presenciales el 15 de marzo, o sea, estamos a tres en doce días. Luego de cierres por la pandemia, justificó que los centros para el control y prevención de enfermedades emitieron lineamientos para la reapertura segura de los colegios. No están consideradas las secundarias ubicadas en lugares con alta transmisión comunitaria de COVID. O sea, aquí, pues sí, algunos texanos le aplaudieron a Greg Abbott, el gobernador, pero el ciudadano en Texas, la mayoría sigue usando el cubrebocas en las calles. Además, si ya estamos más cerca que lejos, ¿para qué le hacemos a loco? Donald Trump dijo a sus aliados que considera otra candidatura presidencial para el 2024 en la que ya no estaría el vicepresidente Mike Pence? ¿Por qué? Pues le mandó un mensaje, ¿no? De tú no estuviste conmigo cuando tenías que haber estado y entonces me voy a lanzar otra vez y tú no vas a estar conmigo. A solicitud de sus asesores informan dos personas cercanas a las discusiones que pidieron el anonimato porque los debates son privados. Dicen que en lugar de Pence iría una persona de color, un afroamericano o bien una mujer. Pence rechazó las demandas de Trump para anular unilateralmente su derrota electoral cuando presidió el recuento de votos del colegio electoral en el Congreso que después desencadenó en la toma del recinto el pasado 6 de enero de este 2021. Megan Markle, la duquesa de Sussex, fue acusada de acoso laboral contra varios asistentes cuando ya se había casado con el príncipe Enrique y era parte de la monarquía, según publica The Times. El diario explica que fue contactado por personas directamente relacionadas con el caso, cuya identidad no reveló que desean exponer su versión antes de la entrevista de la pareja con la presentadora Ofra Winfrey en los Estados Unidos. La vocería de Markle respondió que se trata de una campaña calculada de difamación basada en información dañina y engañosa. Así es como está el mundo hoy. Ya no te pagan el millón de pesos al mes. ¿Algo que tenga que ver con el tema? Dice, hoy me dio una, hoy me dio una grata sorpresa el Google, pedí, ¿qué es el cacas? Y me dijo, Andrés Manuel López Obrador, genial, ya lo reconocen a nivel mundial. ¿Qué pasará con el precio del dólar? ¿Con esto que sucedió? Bueno, yo no he visto en la cotización peso dólar que pese más la convertibilidad del peso. Lo que está pesando es la debilidad del dólar. Saludos, Gerardo, gracias. Alfredo Cobo, gracias, un abrazo. Rodrigo, Rodrigo, ¿supiste lo que pasó con imagen? ¿Es algo que dijeron los comunicadores el gobierno? ¿El señor Ángel Verdugo decidió renunciar? No, 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 seguramente lo corrieron. Bueno, ese es el estilito de imagen. La imagen, la imagen que hay hoy, no, cuando yo estaba, cuando yo estaba yo, yo cuidaba la plaza, ¿no? De que no hubiera tanta entrega al gobierno. Bueno, pero pues ahí se entregan a lo que sea. Samuel Mundaca, échale sin H. Digo, por favor, fíjense que de tanto estar en redacciones en mi vida y de tanto haber ido a la escuela y de tanto haber leído, me sale urticaria con las faltas de ortografía, qué bruto. Y claro, pues este, como son tan ignorantes algunos de estos cuates que me dan comentarios, me lloran los ojos. Agustín Otero. Uy, ¿cómo está Agustín, eh? Fuimos compañeros desde, pues desde la primaria, desde... Juan Manuel Rosales, saludos. Pedro, ¿lo amordazaron y prefirió renunciar a don Ángel? No, no, sí, Ángel, estoy seguro que no renunció, por supuesto. Y no estoy defendiendo, ¿eh? A mi Ángel Verdugo me cae en la punta del estómago. Nada más que lo corrieron, eso sí se ve con claridad. Bueno, pues no veo que haya tema. Sí, alfa privativa. Dice, ya ni modo, Ferris, tu lugar es Estados Unidos. No, Carlos, fíjate que mi lugar es el mundo. Voy a donde se me pega la gana. Es, es este, muy fácil. A lo mejor tú tienes un mundo muy pequeño, pero, pero pues yo no, yo no. ¿Cómo será la inflación? Pues me preocupa el tema porque una cosa es la inflación que se lleva como base en función de la canasta básica y otra cosa es la inflación subyacente. Y esa sí está exponenciando, ¿eh? Esa me preocupa muchísimo. No, este... ¿Usted cuándo calcula que abrirán las fronteras en Estados Unidos? Yo creo que, con todo lo que está pasando en la relación entre México y Estados Unidos, yo creo que no va a ser una prioridad para Estados Unidos el abrir las fronteras, digamos, a nivel de, del paso, de los pasos fronterizos. No creo que vaya a ser muy rápido. No tengo la, digamos, la idea, pero por lo menos, por lo menos, por lo menos, hasta principios de verano, si bien nos va. Erick Saez, Estrada, dice que todo lo que he ingresado es puro chayote. Qué bruto eres. No, hermano, yo he tenido mucho éxito con los patrocinios de las empresas que han creído en mi producto, en mi programa. No, nunca he recurrido a eso. Y, este, pues, para muestra, están las listas que han salido de los periodistas que recibían dinero en los sexenios pasados. Y donde... Donde quieras. Puedes ver las referencias y en ningún lugar salgo yo. En ningún. Bueno. Dice, pues, Pedro, qué bueno que estés en Estados Unidos. Dichoso, tú te envidio. Este país está cayendo a pedazos. Ay, sí. Con esto cierro. Es mi lamento. Me duele mucho México. El gobierno del presidente López Obrador es irresponsable. Es un gobierno que no mide las consecuencias de sus acciones. Es una administración que confronta. Un líder une. Un dictador confronta para mantener el poder de las masas. Confunde. Un dictador hace su santa voluntad. Un dictador suprime los parlamentos abiertos para que las leyes salgan como él las quiere. Un hombre que concentra el poder no está interesado en la población. Está más bien afanoso buscando cómo dominar a la población. Para que solamente rija su opinión. México ha caído muchísimo de donde estaba. Donde estaba, no me gustaba. Y ya que ha pasado todo esto, envidio donde estaba, aunque no me gustara. Porque llego a pensar que hoy estamos peor que cuando sentíamos que estábamos mal. Me duele y todos los que amamos a México nos condolemos de lo mismo. No sé qué vaya a suceder con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sí puedo claramente ver a un gobierno que rápidamente, aceleradamente, está llevando al país al precipicio. Cuando falten más millones de empleos. Cuando la población llegue a niveles en los que el ingreso ya no sea parte de esta canasta cotidiana de beneficios que se reciben producto del trabajo. Cuando esto suceda y que como consecuencia tengamos violencia, faltas a la ley, falta de observancia al Estado de Derecho. Un caos generalizado, el país va a sufrir. Y no necesito ser Nostradamus para poderles decir sin trabas que no estamos bien y que podemos llevar o ver llevado a México. Hacia un conflicto o el estallamiento de una sociedad que se pudiera confrontar. Los oprobios, los agravios, la frustración de millones de mexicanos en este momento es muy grave. Es desorientadora, es motivo de calentura, tenemos calentura y malestar. Tenemos un dolor de cabeza pronunciado, nos duele el país. Y no hay una perspectiva para salir. Yo sigo insistiendo en hacer un llamado a todos ustedes para que defendamos a México. Defendamos al país. No puede haber tregua, no puede haber cansancio, no puede haber cobardía. No puede dudarse de la entrega que le debemos profesar a nuestro querido México. Porque hay una turba de salvajes que con su fanatismo exigido por su tlatoani están festejando como una tribu alrededor de una pira que está inflamante con un México destrozado siendo quemado en la plaza pública. México duele y espero que ustedes se conduelan conmigo. Les invito a que el día de mañana estén conmigo en la primera misión central FM Equilibrio. Bueno, voy a tener a las seis y cuarto una primera salida para calentar motores a los Estados Unidos en horizonte a las seis y cuarto de la mañana tiempo del centro de México. Y luego ya al cuarto para las siete estaré con ustedes en la primera misión central FM Equilibrio transmitiendo desde la capital del petróleo y desde la Ciudad de México y desde donde quiera en donde tengamos algo que comunicarles a todos ustedes, nuestro querido público. Gracias, buenas noches, descansen. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.